Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Agentes con la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de VEDES Mobile y hoy tenemos el nuevo mantenimiento, el primer mantenimiento del año, en fin, antes de empezar con el mantenimiento, pasar a la parte de PC, mirar todo lo que hay y demás, mandar un saludo a José, a ver si lo digo bien, perdón si no lo pronuncio bien, José Dávila Players 14, así que bueno, un saludito para ti colega, y también deciros que en la parte de PC si hago algo mal, perdonadme porque tengo una congestión nasal que no veáis y la cabeza no la tengo bien, si, perdonad mucho por eso, pero en fin, vamos a la parte de PC y vemos lo que trae. Bueno gente, vamos a empezar con las notas del parche, luego tenemos tres eventos más, pero, os voy a comentar una cosa, a ver, tenemos, notas del parche actualizado, por lo que he visto en las notas del parche, lo único que ha sido actualizado ha sido esto, vale, este punto de aquí, que ahora lo leo, vale, esto es lo de siempre, aquí pone que todas las, aquí, esto de aquí, que todas las imágenes de prueba, vale, en fin, lo de aquí, lo que te dice es que se han mejorado las capacidades de las reliquias abismales, sin despertar, ahí vamos bien, han aumentado las capacidades, muy bien, me parece genial, eh, todos, eh, solamente las de sin despertar, vale, que no estén despiertas, eh, van a tener capacidades, pues, en vez, mejoradas, y ahora, eh, y una vez que las despiertes, pues, tendrán aún mejores, eh, mejoras, en fin, eh, lo que viene aquí, lo que me ha tocado un poquito en las raíces, he mirado también en lo que es en, eh, esto, el ducet, el francés, bueno, en español, esto no sé qué idioma es, no sé si es árabe, farsi, o lo que sea, no lo sé, porque no lo entiendo, eh, también he visto en, en Indonesia, esto creo que es ruso, no lo sé, vale, es otro idioma que no sé cuál es, no sé cómo se escribe y no sé lo que pone ahí, y en portugués, no lo he visto en inglés, porque aquí no está, pero aquí te dice, la probabilidad de refuerzos de las reliquias místicas se han aumentado, vale, no te dice porcentaje, no te dice nada, aquí lo he mirado y básicamente es lo mismo, no te dice ningún tipo de número, simplemente te dice que se ha aumentado, ya está, la capacidad de pergaminos de recuperación, en reliquias, para recuperar el refuerzo de las reliquias místicas que se han perdido, se ha modificado, vale, lo que quiere decir esto es que, si yo tengo una reliquia mística de nivel 2, la fusiono con otra, pierdo el nivel, con los pergaminos puedo recuperar el nivel, vale, dice que se ha modificado, no dice la cantidad, si es más, es menos, vale, por eso estoy un poquito mosca en este punto, este punto no sé si he mejorado las cosas para bien o para mal, sobre todo aquí, porque dice que se ha modificado la cantidad que cuesta, puede que te cueste más, puede que te cueste menos, yo espero que menos, porque si no, jeje, pero bueno, la probabilidad de refuerzo de reliquias místicas ha aumentado, eso es bueno, si no tienes reliquias abismales, fusionar reliquias místicas, pues mira, te va a ser un poquito más fácil, ¿cuánto más fácil? ni idea, no hay un porcentaje, no te puedo decir que, mira, ha mejorado un 20%, no, no te puedo decir eso, porque no te dice nada, en fin, saltamos ese punto, vamos aquí, aquí tenemos ya mascotas de generación 6, estas mascotas, pues bueno, tienen habilidades ya hasta nivel 15, ese es un buen punto, ese me gusta bastante, porque a lo mejor esta habilidad que tiene PvP Damage Dale, puede llegar a un 3%, a un 4%, con el nivel 15 a lo mejor llega un poquito más, eso está bien, muy bien, igual que las demás, ¿vale? luego lo que me mosquea también aquí un poquito, lo que me da miedo, mejor dicho, es lo siguiente, ¿vale? a ver, aquí lo que te dice es una cosa, ¿vale? se ha añadido pues la mascota de generación 6, y también su colección, bien, eso bien, la ha fusionado mascotas de generación 5, puedes obtener por probabilidad una mascota de generación 6, o sea, porcentajes, vale, como siempre, me parece muy bien, aquí viene la parte que me da miedo, si fallas 10 veces la fusión de mascotas de generación 5, en el siguiente intento obtendrías una mascota de generación 6, aquí me viene el miedo, ¿por qué? porque me estás diciendo que voy a fallar lo más seguro que 10 veces en hacerme un perro, un gato, lo que sea, de generación 6, mínimo, máximo voy a fallar 10 veces, o sea, me da miedo el porcentaje que va a tener, la probabilidad que va a tener para sacar un perro de generación 6, un gato de generación 6, o un loro de generación 6, me da miedo, os lo digo en serio, me da mucho miedo, porque si ya te dice aquí, si vas a fallar 10 veces, está aquí lo que la onceava vez no la vas a fallar, y te voy a dar el perro, o el gato, o lo que sea, me da miedo, os lo digo en serio, con mi mala suerte, seguramente que falle 10 veces para conseguir el perro, o el gato, el loro, o lo que sea, estoy seguro, en fin, no me enrollo más y saltamos el siguiente punto, que es facilito y rápido, Patricio ahora vende mascotas de generación 2 y 3, bueno, el Patricio es el amigo que nos vende cositas por estamina, tiene 20 intentos, te gusta lo que ves, se lo puedes comprar por plata, no te gusta, le das aquí, lo tengo el ratón, te lo cambia así hasta 10, 20 veces, vale, estos son los 20 intentos que tienes, en esos 20 intentos, te puede salir, pues, perros de generación, bueno, mascotas de generación 3, o de generación 2, bastante bien, luego aquí, tenemos la actuación de la hermandad, se han triplicado los incentivos de guerra de nodos y asedios, bueno, a ver, esto por un lado me gusta, por otro lado, puede que llegan, le hagan hecho porque puede que hay hermandades que no jueguen, básicamente, o le han querido dar un lavado de cara, también puede ser, yo sé que mi hermandad no juega a esto, vale, yo sé que no juega porque no lo hace, estoy pensando muchas veces en cambiarme de hermandad, hacerme yo una, y demás, si queréis me creo yo una, y el que quiera, o el que esté interesado, que me lo diga en comentarios, me la creo, y será bienvenido, en fin, en fin, básicamente nos han metido ahora, medallitas estas, estas medallitas que veis en la imagen, donde tengo el ratón, vale, a la derecha, donde está la plata, han metido estas medallitas, por esas medallitas nos dan todo esto, estos elefantitos que veis aquí, sirven para el desierto, cuestan lo suyo, vale, 1.000 y 5.000, pero son las monturas del desierto, estos elefantes corren más que el camello, y luego aquí hay algo más que no sé lo que es, creo que es un atuendo, un atuendo, un atuendo, un atuendo, un atuendo, un atuendo, bueno, no sé, puede que sea eso, ya sabéis que mis traducciones son malas, bueno, esto, bueno, también deciros que sí, esto es lo de las medallitas que se han puesto nuevas, ahora en los pueblos y ciudades va a haber, pues, un NPC, en este caso en la imagen se llama Santo Mancim, en el móvil se llamará de otra forma, en la ciudad que esté, porque esto lo voy a enseñar en el móvil, pero básicamente va a haber un NPC con esta tienda, vale, específicamente para las medallitas, bien, este tío va a estar, o la tía va a estar en cualquier sitio, teníamos mejorado los banquetes, se ha aumentado la gran escala de experiencia en combate, se ha aumentado la probabilidad de obtener objetos y sus valores, se han modificado las recompensas de misiones diarias del banquete escondido, bueno, luego aquí tenemos la tienda de Orwen, básicamente Orwen va a seguir viniendo lo mismo, vale, los fragmentos de equipo de jefes del mundo, pero con una diferencia, que no recuerdo si ha modificado el precio, porque esto no me acuerdo, y esta chica de compro, pues, de vez en cuando, cuando me hace falta, me voy más a la otra, a, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llamaba?, se hace un rato no he mirado en el móvil, Cerver o Cervera o algo así, es una, es la chica que te cambia las cosas de, ay, como lo diré, de Handum, vale, los puntos que consigues de Handum te los cambia por fragmentos de equipo de bosses, pues bueno, pues esta mujer, pues el precio, como veis, no sé si a mejor ha cambiado o ha subido, pero lo que sí que ha cambiado, porque yo recuerdo que esta mujer vendía uno de cada, pero fragmentos de equipo de Cazacar, Diente León y Nauber, ahora son 5 y 5, bueno, viene bien, viene bien, que tenga 5 y 5 de esto, luego aquí, pues eso, aquí dice que la noticia dice que se ha duplicado la cantidad de fragmentos de jefe que puedes obtener antes de derrotar jefes de mundo, se ha mejorado para que se pueda realizar la fabricación barra síntesis automática de piedras de alquimia abismales, aquí, bueno, aquí veis que han corregido unos cuantos bugs, siempre viene bien que corrijan los bugs, que se den cuenta de los fallos y que los corrijan, eso, pero básicamente son errores de tipografía, cosas así, no son grandes fallos, vale, salvo aquí, por ejemplo, que en la guerra se ha corregido un error ocasional de que no se podía usar seguidamente la habilidad a la de cuervo, pero bueno, ya veis que enseguida lo corrigen, en cuanto pueden lo corrigen y ya está, eso está muy bien, luego aquí en ANOVA tenía un error que se ha corregido el aspecto extraño que aparecía al usar la habilidad cadena ártica y lucero de la afilación, afilación, vale, para personajes con cierto tipo de velo. Bueno, aquí veis los nuevos eventos que hay, que ahora lo veremos, y los que han acabado, básicamente los de navidad, han acabado ya. Aquí en la tienda pues tenemos nuevos productos, estos de aquí, estos de aquí, están desde el 5 de enero hasta próximamente, y ahora dirán hasta cuándo, y todos los siguientes, los accesorios de año nuevo, fragmentos de jefe del mundo año nuevo 1, año nuevo 2, runas de oscuridad de año nuevo, acaban el 18 de enero, vale, todo esto de la tienda, esto de aquí, acaba el 18 de enero, y bueno, productos que se dejan de vender son todos estos, como podéis ver ahí, y ya está, y esta parte es lo mismo que arriba, pero en inglés, otro, bueno, un fallo que tiene el post de, en español, en fin, esto es lo de los idiomas, aquí, tiene de patricio de fermento de jefe del mundo, básicamente, patricio nos trae un pequeño evento, sí, pues el colega nos trae aquí unos certificados, aquí están, tengo aquí señalado, certificados de fermentos, estos certificados, pues bueno, los podemos intercambiar aquí, le damos a este botón, y lo podemos intercambiar, esto lo veremos en la parte del móvil para ver lo que trae, pero bueno, estos certificados se consiguen haciendo eventos, eventos, ya está, hay eventos que nos dan, pues, me imagino que aquí, que lo estoy dominando, sí, aquí está, nos dan, ¿veis? aquí nos dan 10, 15, 25, total 50, en fin, tenemos el certificado, eventos, eventos, vamos al real desierto, digo eventos, madre mía, yo os digo que hoy no estoy fino, en fin, básicamente esto es lo de siempre, vale, hacemos misiones, aquí nos pide usar agua bendita, agua bendita no, ay, que me trae tanto con mi saliva, agua purificada, excavar, esto no sé lo que es, esto tampoco, y esto tampoco, creo que esto es obtener monedas Edana, vale, esto se conseguían matando bichos, o haciendo misiones, mejor dicho, sí, haciendo misiones, se conseguía estas monedas, aquí me imagino que sean matar bichos, de aquí no sé lo que es, porque lo tiene cortado ahí, justo ahí, pero bueno, haciendo 5 misiones, nos dan esto, 10 esto, 20 esto, esto parece un conejo, un zorro, no sé lo que es, 30, 40, 50, básicamente, si vamos haciendo misiones, todos los días, ya sean, pues, 4, 3, creo que nos da tiempo, vale, si las hacemos todas, mejor que mejor, antes acabaremos, pero yo os aconsejo que las hagáis todas, si hay algún día que no puedes hacer una porque no te da tiempo, bueno, no te pasa nada porque te da tiempo, pero básicamente, esto son misiones diarias, y ya está, y el último es el entrenamiento del gran desierto, este evento es muy simple y muy fácil, está teniendo una hora conectado al juego, jugando, o estando a CK, mientras que estés ahí conectado, vas a recibir esto, todo esto, vale, el Dana coin, estos son, como se llamaban esto, alas de arena, algo así, esto es para quitar los guilletes, estos guilletes que tienes para, en el desierto, que te hace ir más lento, pues, con esto te lo quitas, pues eso, esto dura 5 minutos, este 15, y esto es, no sé lo que es, 100% great desert, 100% game desierto, hot time, hot es caliente, mmm, tiempo caliente, no sé cómo se lo voy a introducir en español, vale, esto lo miramos en el móvil, ya, todo eso, pero básicamente es, estarte conectado una hora, y vas a recibir todo esto, ya está, en fin, dicho esto, pasamos a la versión del móvil, y le damos caña, ahí, y miremos todo esto, bueno, visto ya la parte de PC, ahora vamos a mirar aquí, con más detalle, con más calma, y con todo, pues eso, vamos a mirar los eventos, que tenemos aquí, a nuestro amigo, eh, Patricio, o Patricio, no sé de pronunciarlo bien, eh, que sabéis, los fragmentos, de certificados de fragmentos, se consiguen mediante eventos, vale, que tenemos por aquí, pues bueno, nos dan, un cofre de 225 fragmentos de kazakar, vale, eh, diontales, pues más o menos lo mismo, creo, sí, el nobur, pues igual, nobur, que es el diágonaco, y ese queda menos, estos son 60, van a quedar ahí furioso, 60 de, bueno, todos los demás por aquí abajo, pues son menos, también, cofre de accesorio elegible, interesante, cuesta 6, vale, los que son más fragmentos, pues cuestan más caros, 32, los otros, pues son 28, 25, 22, 22 y 6, vale, teniendo en cuenta que tenemos aquí, este evento, que nos dan 25 por un lado, 15 por otro, y son 30, 40, eh, y 10 más, son 50, pues, bueno, bueno, podemos conseguir un cofre de estos de 32, luego tenemos aquí, mira, el conejete, de generación 4, estos son para entrada del jefe de mundo, sí, lo sabía, y esto es un reliquia, 20.000, nada mal, nada mal, tened en cuenta que estas misiones son diarias, como ya he dicho, y cuando hagamos 5 misiones, eh, conseguiremos esta, eh, cuando hagamos 10, esta, esta, vale, y así sucesivamente, 10, 20, 30, 40, 50. Luego tenemos esto, eh, tiempo 15, media hora, 40, 60, vale, tiempo de inspección del gran desierto, 100, 100%, vale, a ver, ¿esto qué es? Experiencias de combate y recolección de objetos, bueno, nada mal, esto es solamente para el gran desierto, para nada más, esto es para lo que quita la cadena, ¿no?, los guilletes, vale, guillete se llama, vale, voy a coger esto, jajaja, si no me fastidia, y creo que ya está, ya que estoy voy a abrir esto, venga, va, no, hay algo más que tengo que coger, venga, o sea, no seas miedoso, ay, esto, tengo que ponerme a hacer esto, pero como han cambiado las horas, eh, mi cabeza tiene el horario antiguo, y no, no me quedo con esto todavía, en serio, eh, seca redique Giatis, vale, esto, la tontería esta, venga, y, a ver, déjame que vea, ah, sí, antes que me acuerdo, ahí arriba tenemos a Joel, estoy en Heidel, vale, el tío de las medallitas se llama aquí Joel, no, aquí, a Joel, no, no lo voy a dar, me cago en la leche, no, a Joel, a Joel, vale, ahí, el tío de las medallitas se llama Joel, que está aquí, bueno, ya que tengo el bebendo todas las tonterías, tenemos esto, premio de guerrero desgastado, uy, 500 medallas luego te da un pergamino de grifo, un excesorio místico, bueno, un cofre de excesorio místico, medallas de honor, y espero que no esté escuchando un ruido por ahí, que están haciendo, yo qué sé, ahora mismo, y cofre del libro, bueno, no está nada mal, lo que voy a hacer es una insignia de elefante, ¡ah! esto es para desierto, solo te puedes tener una por el que, otro de elefante, un elefante bebé, está más cara, ¿y esto qué es? cofre de atuendo cazas sombras, a ver, los botines esos están bastante bien, a ver, vamos a ver nuestro amigo Patricio, mientras que vamos para allá, a ver, hija mía, vamos a ver loco, Owen no, pero bueno, ya que estoy aquí, bueno, vemos aquí que Owen ha cambiado, pues, en la tienda, como hemos visto antes, vale, si no recuerdo mal, yo creo que Owen solamente vendía uno de cada, vale, y ahora pues vende, pues, cinco de arriba, cinco, cinco y cinco, bueno, no está mal, no está mal, que venda un poquito más, los otros siguen vendiendo uno de cada, pero bueno, ¿qué será va a hacer? a ver, yo quería irme a mi amigo Patricio, no sé si yo le puedo encerer bien su nombre, pero bueno, pero que me perdonen un día, ahora vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿esto qué es? no me interesa, pasamos, esto es, esto es, esto es un libro, esto me interesa, a ver, hijo mío, ¿quiere que me saque una mascota? no me saca mascotas, aquí, ya tenemos nuestra primera mascota, cuesta 15.000, es de generación 2, bueno, me la voy a comprar, nada, a ver si sale una del 3, voy a pasar de todas las cosas, ¿cuánto de bandista? arma principal, pero es que vale muy caro, fijaos, negociar, ¿por cuánto te lo puedo negociar? déjalo, déjalo, déjalo colega, no tengo que dejar persas, esto es esto, vale, otro pedido de antes, lo malo es que son 20 intentos, 20 muestras que tiene, otro mascota de generación 2, me la voy a pillar, no, voy a pasar del libro, por desgracia, no, 3, ¿cómo fue de, ah, de bandista, de casco, bueno, me da igual, último intento, nada, único que me ha salido, ha sido, pues eso, dos perros, dos cajitas de mascota, de generación 2, a lo mejor la 3, es más difícil, que te salga, no lo sé, y con esto y un bizcocho, creo que ya hemos visto todo, salvo, joder, los mensajitos, estos de, de Hawái, aquí, seguimos teniendo esto, esto, vale, esto me encanta, no sé qué de las sombras, decía, y esta, esta madura también me mola un pegote, en serio, esta me mola, me mola muchísimo, en serio, no, no, no la veo ahí, qué madura es esta, bueno, atuendo, mejor dicho, que nos intercambia Joel, bueno, Joel es el NPC de aquí, de, de la ciudad esta, este, atuendo caza sombras, tengo que buscarlo, ostras, no sé cuál es, pero, a lo mejor, a lo mejor es chulo, a lo mejor es chulo, en fin, no me enrollo más, ya me he visto todo así por encima, no creo que me dejen nada más, si me dejo algo, ya me lo decís en comentarios, pero aquí están las mascotas, no, no quería esto, bueno, ¿dónde estás? que yo quiero el, conocimiento de jefes, no, aquí tampoco es, ¿dónde estaba para ver las mascotas? las recompensas de las mascotas, ¿dónde estaba eso? no lo sé, no lo sé, en serio, aquí, aquí, vale, bueno, aquí tenemos, pues, todas las mascotitas de generación 6, todos los, pues eso, todos los posibles, combinaciones que tenemos, no está mal, el conejete, el chupi, vale, el loro, en serio, el panda rojo este, me mola, ah, este es el que dan, pensaba que era el, el conejete, este, vale, 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 en fin, lo dejo por aquí, espero que os haya gustado el capítulo, si os ha gustado, ya os ha gustado un like, suscribir, comentar, y bueno, nada más que deciros, que nosotros somos felices, y, adiós, un saludo, en b Whereas, ucha, y,